Hola, hola, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a revisar el almacenamiento en la nube en nuestra herramienta de OneDrive en Microsoft 365. Antes de revisar la plataforma, vamos a identificar los beneficios del almacenamiento en la nube. Uno de ellos es ahorrar espacio en tu celular o computador, ya que esto se puede ver limitado a medida que va pasando el tiempo y vas descargando o almacenando diferentes tipos de archivos. Puedes generar una copia de tu información. Puedes compartir tu información con otras personas, ya sea para que la visualicen o trabajen colaborativamente contigo. Ahora vamos a revisar cómo podemos subir archivos a OneDrive. Una vez iniciada nuestra sesión en Microsoft 365, en nuestro panel izquierdo vamos a encontrar el icono de una nube, damos clic en ella o también en la parte superior izquierda tenemos nuestro cuadro de aplicaciones, enseguida de Office. Aquí nos va a aparecer nuestra herramienta OneDrive. En la parte superior vamos a dar clic en la opción de subir, que aparece con una flecha apuntando hacia arriba. Seleccionamos la opción archivos, seleccionamos el archivo que deseamos subir y por acá ya tengo mi video subido. Esta herramienta es muy útil ya que si vamos a compartir un archivo mediante correo, al ser este un elemento muy pesado para enviar por correo electrónico, podemos enviar el enlace de OneDrive y de esta manera la otra persona lo puede visualizar o descargar. En mis archivos vamos a poder visualizar todos los archivos subidos. En la carpeta de recientes hacia nuestro lado izquierdo tenemos los documentos creados recientemente. En la carpeta de compartido van a estar aquellos elementos que han sido compartidos contigo por otras personas y en papelera de reciclaje vamos a encontrar los elementos que hemos eliminado. Para compartir el video que hemos subido lo vamos a ubicar y vamos a seleccionar el círculo que aparece en la esquina superior derecha. Bien, aquí ya lo tenemos seleccionado y en la parte superior vamos a buscar el botón de compartir. Si no queremos que la otra persona edite en este primer campo vamos a desenmarcar la opción de editar. Vamos clic en aplicar y a continuación vamos a copiar el enlace. Vamos clic en copiar, nuevamente clic en copiar y listo. De esta manera ya tengo el enlace y lo puedo pegar en un chat, en un correo u otro medio de comunicación. Te invitamos a sacarle el mejor provecho a esta herramienta de OneDrive subiendo archivos, compartiéndolos y trabajando de manera colaborativa. Y ya nos encontraremos en una próxima lección.